Buenas noches mi gente, aquí continuamos en la cocina, cocinando con Mami Nilda para enseñarle unos sanguichitos el día de hoy que vamos a preparar la noche de hoy vamos a poner un poco de mantequilla, derretir vamos a bajarle el fuego y así vamos hoy nos vamos con algo más largo y más sencillo vamos a descansar de los arroces y de las anchuelas vámonos con algo más largo vamos a cocinar bien estas carnetas aquí dándole vuelta y vuelta mascherite vamos a picar mechuga, vamos a picar tomate vamos a preparar con mayonesa y con mostaza una pequeña porción aquí para pasárselo al pan aquí va no he preparado nada en el día de hoy si quieren preparar unos sanguichitos para algo mas ligero en esta brochita le vamos a poner al pan tengo queso 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 blanco para ponerle vamos a dejar que se siga cocinando aquí un poquito un poquito bien cocinadito blandito vamos a a poner a poner el pan aquí ay púsenme la movilita de cámara parmejenta vamos a ponerle esta cebollita encima otras mas para que se vaya cocinando ahí vamos a abrir el pan para ponerlo en el salte en el salte en el salte vamos a abrirlo así vamos a ponerlo aquí abierto esto es algo bien sencillo esto es algo para no perder la costumbre aquí vamos vamos a abrir los queso para tenerlo aquí abierto y la lechuga vamos a darle una movidita a lo viste para que se siga cocinando poquito a poco y la lechuga y la lechuga es un poco con el salte de la gloria a lo que hacemos y la lechuga y la lechuga a lo que hacemos es un poco un poco de luz y que se siente Y ya está. Vamos a aplicar bien la lechuvita, chiquitita. Vamos a retirar. Vamos a pasarle... Taza con mayonesa, pan y el costado está listo aquí. Aquí tenemos los tomatitos. Es ready. Vamos a darle una lavadita. Y hacemos unos salmuchitos deliciosos. Pueden acompañar con su jugo. Puede ser humores soñando. Puede ser un jugo que ustedes saben tomar. Vamos a darle un salmuchito. Vamos a darle un salmuchito. Para que se sigan... Cocinamos un poco. Aproximadito. Ponemos un tomatito. Por aquí le ponemos el bistec. Vamos a esperar para que se cocine. Ponemos queso. El queso caliente. Cuando el bistec esté, el queso caliente lo va a derretir. Va a ser muy rico. Ponemos el pan. Vamos a ponerlo por aquí. Un poquito. Un poquito. 2 y el quesito solamente estoy esperando el bien , haciendo unos sandwichitos fichesitos. Lo tenía reposando con un poquito de sazón que yo... Con eso sazoné el bistec y su chorrito de aceite de oliva y lo dejé reposar ahí un buen rato. Y ahora vine a terminarlo. Ahí está. Ahí está. Aquí, ya ustedes saben, la mejor mordida. Aquí, ya ustedes saben, la mejor mordida. Aquí, ya ustedes saben, la mejor mordida. No pasa nada. Necesitamos el mochillo. Vamos a poner el otro. Y se le ponemos el quesito arriba. Como está calientito, lo va a derretir. Miren, señores. La cena de esta noche. Miren, miren qué fácil, miren qué sencillo. Unos sanguchitos de bistec. Preparé una salsa con mayonesa y mostaza. Y se la debí al pan, lo tosté. Dice el bistecito, como le dije, que ya lo tenía sazonado. Con mi abogito y el aceite de oliva. Y le di su calientadita al pan. Y aquí está, señores. Miren. Buen provecho, señores. Miren qué sanguchito más delicioso. Con un vaso de jugo, de china. Con lo que usted desea. Así es que, mi gente, hasta la próxima.